¡Suscríbete al canal! 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 Es que es una maravilla Una de las cosas que quiero recalcar Para los que nos están viendo en este momento Es algo muy importante A mí me dio una sorpresa Porque yo hice el lanzamiento Lo hice en abril En el mes de junio En una de las mejores plataformas Que es Amazon Fue el número 46 de los más vendidos Es correcto Número 46 O sea, entré en el top de los 100 Pienso que algo bueno debe tener el célebre cubano Para que tú puedas encontrar ¿Sabes qué tiene? Amor Así es Esto es puro amor, señor Entonces, esto es lo que usted tiene que agarrar Leer, ver y demás Así que ya lo sabe Cualquier información que usted quiera Ya sabe Nada más búsqueme Arroba Augusto Carriles en Instagram Estaremos en comunicación Y les pasaré todos los datos Para que nos encontremos el día 2 de diciembre 2 de diciembre A las 4 de la tarde Ahí vamos a estar con Jorge Que será una maravilla Poder estar acompañándonos Usted, ahí, yo, Jorge y demás Lía y todos Para hacer de esto El célebre cubano Lo que ya es un gran éxito Amigo Es un gusto que estés aquí Muchas gracias Espero que regreses pronto No, si voy a regresar Y seguimos con muchos proyectos por México Que ojo, tenemos una lista Con un gran productor Que sabes quién es Es Jonathan Atiu Y te quiero extender la invitación Ojo, porque tenemos una lista Muy reservada Para un fin de semana Ok, que eso quiero que lo hables para que no se olvide Que sí, la Jonathan Que no se olvide de uno Mijo, aquí estoy Jonathan Oye, pues así va a ser y así será Y esta es tu casa Igual para Jonathan Esta es su casa Y nos da muchísimo gusto que estés por acá No, muchas gracias Queremos tenerte de regreso Tus redes sociales Para que la gente vaya No, en las redes las puedes encontrar Es muy fácil Entran a Google Jorge Beltrán Mauri Con I latina Y encuentran todos los datos O sencillamente El célebre cubano Y aparecen todas las plataformas Donde puedes encontrarme Las redes sociales Facebook, etcétera Y puedes encontrar Toda la información requerida Para que puedan tener Este, bueno Este hermoso libro Ahí es Y téngalo Igual que yo En la mano, señores Muchas gracias Mi querido Jorge De antemano otra vez Te agradezco muchísimo Gracias por todo